Dice, un vagón de mercancía de 40 toneladas, 40.000 kilos, se desplaza sobre la vía a una velocidad de 1,8 km hora. Vamos a llamarle A a este. 1,8 km hora, es decir, va muy tranquilito. Y es alcanzado por un segundo vagón, le da trastalas por detrás de 35.000 kilogramos. Dígame, nada, nada. Si no es para dejar dinero. Que se desplaza 9 km hora. Entonces, se empotra, lo empotra, es un empotrador. Tras el alcance, ambos vagones se enganchan. Empleando para ello, 0,2 segundos. Dice, y terminan viajando a la misma velocidad. Calcula el momento lineal antes y después, y calcula la velocidad final. Yo voy a la velocidad final, ¿vale? La fórmula esta es, la cantidad de movimiento de uno, más la cantidad de movimiento de otro. Inicial, es la cantidad de movimiento final, pero como los dos llevan la misma velocidad. Yo puedo hacer factor común, entonces me ahorro un montón de trabajo. Y además, las unidades no importan. Quiero decir que si lo haces en km hora, al final te sale en km hora. Y las otras dos que le quedan unas semanas para el examen. Y no vienen el viernes, que vamos. Tienen el soso, como unas puertas. 5,16. ¿Vale? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? ¿Vale? Gracias.